Ella diciendo sí, siempre pensando no, caiga quien caiga, pague quien pague, nunca se en la pasión. Ella diciendo sí, dentro rumiando no, día tras día, siglo tras siglo, precio de tal ficción. La conferencia se hace tan larga, cuesta tan caro y no, ella diciendo sí, guardándose otro no. Ella diciendo sí, ella pensando no, pensando siempre no, pensando siempre. Ella diciendo sí, ella contestando no, vaya quien vaya, quede quien quede, cruces en la ilusión. Ella diciendo sí, siempre acechando no, muere quien muera, mate el que mate, más hierro en la expresión. Un telegrama de cumpleaños, besos, mañana voy. Ella diciendo sí, callándose otro no. Ella diciendo sí, ella pensándolo, pensando siempre no. Pensando siempre no, pensando siempre no, ella diciendo sí, ella pensando siempre no. Ella diciendo sí, es ella pensando siempre no. Ella diciendo sí, es ella pensando siempre no. Ella diciendo sí, ella pensando siempre no. Gracias por ver el video